de instalar nuevos casinos y centros nudistas en Guanajuato o centros de espectáculos con desnudos ya está convertida en ley. Esto después del aval que le dieron 27 de los 46 municipios al decreto que previamente había sido aprobado por el Congreso de Guanajuato para realizar reformas a la Constitución local. En sesión de la Diputación Permanente se notificó la aprobación mayoritaria de los 46 municipios a esta reforma propuesta por el gobernador Miguel Márquez Márquez. Hubo ayuntamientos que rechazaron la propuesta, entre ellos Cortázar, Guanajuato, León, Romita y Salamanca, todos de extracción priista excepto el último. Hay algunos que aún no responden. Hay que recordar que el argumento que ofrecieron municipios como el de Guanajuato Capital en contra de esta reforma es que los cambios trasgredían la autonomía municipal. El panista Óscar Arroyo Delgado, diputado, señaló que a pesar de las inconformidades de estos municipios no hay marcha atrás y la ley entrará en vigor una vez que se publique en el periódico oficial del Estado. Esto dijo el diputado. Pues ya la mayoría, ya se estableció como lo dice la Constitución, la mayoría de los municipios lo aprobó y ya no hay marcha atrás en ese sentido. ¿Ni con amparos o recursos? Ya no hay marcha atrás. ¿El objetivo fundamental de este diputado? Se prohíbe el uso de suelo para la construcción de casinos y de centros o de espectáculos donde exhiben personas al desnudo. ¿Con qué objeto, diputado? Pues el objeto son varias cosas. Son la seguridad que deben tener los ciudadanos en el Estado. Se habló en las mesas de trabajo de que en estos establecimientos por lo general se venden sustancias psicotrópicas, sustancias que no van, drogas, etcétera, y que son lugares de violencia, de trata de personas inclusive y eso es lo que se trata de evitar. Oiga, diputado, ¿y eso no sucede con los que ya están? ¿Cómo se va a arreglar? Seguramente que sí, ahí le corresponde tanto al municipio principalmente de generar todas las políticas públicas en materia de seguridad para que el funcionamiento de los establecimientos vaya conforme a la ley. No podemos fijar como efecto retroactivo a esta norma y por esa razón ellos tienen su derecho.